Música Los datos estadísticos del primer trimestre del año 2021 reflejan que la economía del país ha venido mostrando signos de mejoría, así lo manifiesta Rodrigo Rizo, economista matagalpino. Que en este primer trimestre del 2021 la economía muestra signos de mejora, es decir, muestra ya estadísticas de crecimiento. Es decir, nosotros como nicaragüenses tuvimos tres años de decrecimiento económico, donde el Producto Interno Bruto más bien venía decreciendo, sin embargo venía mostrando mejora año con año. Entonces, tanto para el Banco Mundial como para el Fondo Monetario y el mismo gobierno han proyectado un crecimiento económico del 1 al 2% para el 2021. Y el IMAE les va dando la razón. Si vos analizas el IMAE e incluso lo segmentas, es decir, analizas cada segmento o cada sector de la economía, te vas dando cuenta que hay sectores más favorecidos y otros menos favorecidos. El especialista refiere que al menos tres sectores del país han tenido un gran aporte al crecimiento de la economía, mientras que hay otros que han sido desfavorecidos. Por un lado tenés minería, la minería está aportando bastante a este crecimiento de la actividad económica, por otro lado tenés la pesca y por otro lado tenés la manufactura. En la manufactura el mayor peso está en las tabacaleras, es decir, al final hay un mayor crecimiento de toda la parte del tabaco, que es del lado de este lipo, es esa zona donde hay más actividad. Como se ha venido abriendo un poco más las exportaciones, entonces se ve que hay una mejora en esta parte. Pero por otro lado tenés los más desfavorecidos y ahí tenés a los hoteles y restaurantes, tienen un menos 22%, es decir, todavía más golpeados que el año 2020. Y por otro lado también la actividad financiera, de intermediación financiera, también se ha visto un menos 7% de crecimiento con relación al 2020. Algo muy importante es el apoyo que se pueda brindar a los negocios locales y de ser posible invertir para que de esta manera se pueda dinamizar la economía local. Informó Erika Rosales.